Hola, soy José Rengifo, actor y director de teatro. He venido aquí al centro a presentar una propuesta que se llama Nii, que es títere de rodilla. La propuesta consiste en hacer un títere solamente con la rodilla. Al escuchar este tipo de títere uno dice cómo puede expresar una rodilla, pero bueno, sí se puede. Es la historia de este personaje que no sabemos de dónde, que parece extraterrestre, que está celebrando su cumpleaños. Y al darse cuenta de que nadie va a llegar a su fiesta, descubre que muchas veces la mejor compañía es uno mismo. Un personaje optimista, siempre ve todo de buena forma, a pesar de que es hiperactivo, a pesar de que es medio a veces bipolar y dramático, siempre saca lo mejor de cualquier situación. El teatro desintoxica porque al mostrarte otras realidades, al salirte de tu cotidianidad, de sacarte de tu rutina y ponerte en 15, media hora, en una hora, sacarte de ese ambiente, te libera. Es súper desestresante asistir a ver alguna obra de teatro, sea cual sea la corriente que asistas a ver. Yo creo que los chicos se identificaron mucho con el trabajo y con el personaje. Ya les decía, este personaje siempre ve el lado positivo de la vida a pesar de las adversidades. Entonces, creo que ese es un poco el mensaje que se trata de dar aquí a los chicos. Que a pesar de las adversidades, las dificultades que les ha tocado vivir, siempre hay algo bueno que rescatar, algo por lo que seguir luchando. Entonces, creo que se hizo esa relación entre lo que me está pasando a mí y lo que le puede pasar al personaje. ¡Gracias!